Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Evil Within Y estamos aquí ya en el capítulo 14, Segundas Intenciones En el cual, en el capítulo anterior, en la segunda parte Vimos como nuestro amigo el chino, pues muere interceptando una bala De... dirigida hacia Leslie por parte de la chiquilla, ¿vale? De... no me acuerdo como se llamaba la chiquilla De todas formas, nosotros pues nos caímos para abajo porque es lo que suele pasar, ¿no? Que siempre nos dejan... No puedes haber muerto Yo creo que sí, porque le dio en el pecho, o sea, yo creo que ha muerto Así que, no sé, Joseph, que es el chino, creo que ha muerto Segundas intenciones Además, ya dije, o sea, yo voy diciendo desde el principio del juego que el chino tiene que morir O sea, es que muere Eso sí, estamos en una especie de mundo paralelo Por lo tanto, a lo mejor no muere en la realidad, o sí, quién sabe Pero al menos en el... no sé, no sé Pero al menos en esta vida de mundo especial, ¿no? Por llamarlo de algún modo, sí ha muerto Vamos a ver si tenemos por ahí algo, ¿no? Vale Pues nada, seguimos por aquí Está lloviendo un montón Pues vale Y vamos a ver si por aquí, por las escaleras, hay algo que tiene pinta de... A ver... Yo sería de los que pondría ahí algún botecito, pero nada No hay nada De experiencia Por aquí tampoco... Eh, por aquí sí hay una de experiencia Hay periódicos, ¿vale? Periódicos, los cuales tengo que visitar de nuevo la sala de la doctora Para así poder... Uh, aquí tenemos munición de escopeta Y aquí tenemos, bueno, pues experiencia, ¿vale? Tengo... Debería, creo que, aumentar la escopeta Por cierto, estoy grabando a continuación prácticamente del vídeo anterior A continuación no, pero sí un poco después Y todavía no he subido yo el capítulo, o sea, el vídeo anterior Eh, más... Ostras, más de escopeta, tío Bueno Creo que debería aumentar lo que... La munición de escopeta, la verdad, ¿eh? Vale, podemos seguir recto O podemos girar a la derecha Yo espero que el camino sea recto Y que aquí, pues, no haya muchas cosas En plan de trama principal ni nada Ahí veo... No, no veo nada Me había parecido ver algo, pero... Eh... Ah, no, no se coge, vale Tranquilo Vamos a pillar un poco de resto Espero... Hace mucho tiempo que no hago esto Y, madre mía, o sea, hace tela de tiempo, ¿no? ¿Os acordáis cuando ya no subía yo esto hace... Eh... Un mes y medio por ahí? Je... Pues... Desde ese tiempo, ¿no? Así que... La silla se mueve Está bien que se mueve el objeto Hay algunos que no se mueven Como algunas camillas y demás Que eso... Me molesta un poco Pero bueno, es para hacerlo complicado el juego, ¿no? Cada juego tiene sus mecánicas ¿Cómo no? Todavía no me he encontrado nada en ningún cajón ¡Hombre! Ojo que... Buenísimo porque el frasco de experiencia no cabía Espero que sea mil Trescientos O sea, me ponen un frasco Enorme Para hacerme... Para darme ilusión Son unos cabrones, ¿eh? Porque me dan ilusión ¿Eh? Y me hacen creer que son Más... Más cerillas Granadas Otro fragmento del mapa Que bueno, fragmento del mapa Decirme en los comentarios Para qué sirve Porque es que yo... En serio ¿Para qué me sirven? Además, sé que me salta unos cuantos Así que... Por eso también no los busco Es que no los busco, o sea Vale, ábrete ese sanmo Y por aquí Tenemos que pasar por esta pasarela ¡Oh! Ahí tenemos la puerta Nuestra puerta Así que lo primero que voy a hacer Ya que estamos en este punto de control Es esto Perfecto Mira, aquí me ha dado un poco de experiencia Trescientos O sea, la misma experiencia El mismo frasco Que el frasco que estaba ahí escondido Que no cabía, ¿eh? Ojo Y ese frasco era enorme Vale, aquí hay muchos pasillos Hay muchas cosas No voy a avanzar Por lo que pueda suceder Porque como ya sabéis Una botella El arma más pelobrosa del mundo No sé si alguien me ha disparado o no Pero yo voy a venir por aquí Otro diario Vamos a leerlo Nota de mira Mira en nuestra... Nuestra mujer, ¿vale? Que se fue porque... Eh... Se fue en busca Bueno, se fue no Supuestamente la han capturado Eh... Porque se estaba acercando mucho A quien había matado a su hija, ¿no? A la hija nuestra O sea, de Sebastián y de Mira Mi querido Sebastián Si recibes esta carta Me temo que es porque ha ocurrido lo peor Significa que mi investigación Estaba demasiado cerca de la verdad Significa que nunca más volverás a verme O sea, que me han matado O que me han secuestrado Y que me han enviado muy lejos Lamento haberte lo ocultado Pero lo hice para protegerte Ya sea de la verdad O de mi locura Porque obviamente Tuvo un pequeño trauma Al morir su hija, ¿no? Es normal Adjunto una copia de mis archivos Tan solo espero que nunca Eh... Los recibas Pero si lo haces Podrás terminar lo que yo empecé Eh... Con esa frase de que Espero que nunca lo recibas Significa que Eh... No quiere que yo me obsesione Tanto como ella, ¿no? Pero Aún así También quiere que Que termine lo que ella empezó Haz que se haga justicia Con Lili Lili es la hija, ¿vale? Nuestra hija Y conmigo O sea, porque supuestamente Ha muerto Ya que hemos descubierto Esta carta Te amo con todo mi corazón Mira Pues muy bonita la carta La verdad que Como siempre El espejo me da más susto Que cualquier cosa del juego Y... No veo más nada Estamos aquí en una especie De ducha Para minusvalidos, ¿no? Por... El tema de... De agarrarse Y las barandillas y demás Y vamos a ver A nuestra doctora ¿De qué tendría usar el gel verde? Sí 21.550 Lo del gel verde A lo mejor lo dice Porque nos estamos acercando Al final Y me está Y o sea Lo que quiere decir es que Oh, y además me envía Directamente aquí Claro, como no he visto Los comentarios del Vídeo anterior De la parte 2 Pues obviamente No sé qué queréis que mejoren Ni tampoco Qué taquillas Queréis que abran Pero bueno Ya la abriremos En el siguiente episodio ¿No? Así Aquí munición de escopeta Más 2 Eso es mucho mejor 6.000 Venga Creo que va a ser necesario Sufre Que en verdad No es sufre Simplemente que se está mejorando Pues nuestro inconsciente Sí Nuestro inconsciente Pues se está mejorando Tenemos 4 jeringuillas De 4 Eso está genial Recuperación Pero no me llama del todo Así que venga Vamos a recuperarla Que aumentamos más 6 El siguiente nivel No lo voy a hacer Ni queriendo Y de aquí Pues tampoco sé Qué hacer muy bien Supongo que empezaré A mejorar los virotes ¿No? Este no Lógicamente Porque cuesta 50.000 Pero este sí Este también Que cuesta 3.000 Este a lo mejor también El explosivo Como que no me llama mucho Aunque aumenta un 20% El daño Pero no sé No sé yo No sé yo Vamos a echar un vistacito También a las taquillas Me he quedado con 550 Ojalá 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 Pudiera leer yo algún comentario En el que me diga Qué taquilla abrir Porque Por cierto Aquí había No Aquí no hay nada ¿No? Pero algunas veces había periódicos Que ahora miraremos Porque seguramente habrá noticias ¿No? Vale ¿Cuál abrimos? ¿Cuál abrimos? La Esta Vamos a abrir esta ¿Por qué no? Tengo 10 Pues voy a abrir yo 2 personalmente Mira Me dan virotes Los cuales Los voy a pillar Y por aquí Tengo más armas Como por ejemplo Esto Oh Tengo Vale 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 Eso no lo pillo De momento Porque estoy a tope Y por aquí Vamos a abrir otra Más de aquí Por ejemplo Esta Y Y sí señor Sí No sé por qué Lo he sabido No sé por qué Lo he sabido Más 7000 Ah no No Más 7000 No Me habrán dado Más 5000 No 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 Me han dado más 7000 Me han dado más 7000 Loco Ostras chaval Del tirón Vale Vamos a abrir también esta del suelo Y nos quedamos con 7 Esperemos que también No Granada Lo que menos Ah no Virote Ah bueno Pues entonces si me interesa Este tipo de virote Si me interesa Vale Genial Pues muy bien Todo ¿No? Pues nada de decir No venga Voy a abrir una más Una más Una más ¿Cuál? Esta por ejemplo Vamos a retirar esta Ya no la estoy contando Así que Ala Otro virote Que porquería Pero da igual Lo voy a pillar casi entero Porque me va a sobrar Uno Vale Genial Y ahora ya pues Nos quedamos con 6 llaves Y espero que esto no sea el final Ahora tengo dudas ¿No? Porque con lo que me ha dicho la chica Voy 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 a abrir otra Voy a abrir otra Voy a abrir esa Que es la 9 Si no me equivoco Toma ya Si señor Si señor Buscando experiencia Se podría llamar Ah 14500 Bueno Espero que Con esto ya tenga Para subir más cosas De momento los virotes Si que los puedo subir Así que es lo que voy a hacer Genial 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 La verdad es que he tenido suerte Uy Chaval El sonido ese Esta si Vale Una Solo Ya está Esta no Esta no Esta no merece más la pena Porque yo creo que el radio Ya está bastante bien Esta tampoco merece más la pena Porque no aumenta el tiempo Aumenta simplemente La onda Como digo Y creo que no No es necesario Por 7000 No me No me motiva ¿No? Luego está el virote explosivo Que va a ser el siguiente O la siguiente mejora Que voy a intentar pillar Tiempo de recarga Por 500 Vamos a mejorarlo ¿No? O sea es que mejora un montón Vamos a mejorarlo Que por 500 Tampoco Tampoco es que sea Y esto ya no merece más la pena En realidad Si Pero no Capacidad del cargador Más uno Tampoco Precisión Tengo buena precisión Más o menos Dentro de lo que cabe Si yo creo que bien ¿No? 7500 para ahorrar Y para el siguiente capítulo Si es que hay Que la verdad es que No lo sé ¿No? Lo que podría hacer Es mirar cuantos capítulos hay Pero tampoco De que prefiero que sea una sorpresa Ábrete Ábrete Aquí parece que va a haber alguna escena O algo ¿No? ¿No? Vale ahora vamos a guardar Por si me matan ¿No? Ya sabéis Y periódico que te crió Oficinas en llama Arde una oficina Mucho Muchas cosas arden ¿Eh? Ojo Arde una oficina vinculada Con los servicios de inteligencia extranjero Se han realizado arrestos Perdón Incendio en un centro de asistencia comunitario Se cree que el centro era una tapadera De los servicios de inteligencia extranjero Pues muy bien Seguramente será Rubik ¿No? O algo así La verdad es que no No sé muy bien Y aquí desaparecido My sin Iván ¿Y quién es Iván? Iván Díaz Periodista Freelance Desaparecido mientras realizaba Un reportaje Su cámara y su cuaderno Han sido hallados En el river Que hubo una matanza ahí El cual pues sería Sería Rubik Vengándose de Del incendio ocasionado De la granja de sus padres Que se encontraba allí En el river ¿No? Así que nada Vamos a guardar aquí Seguro que quiere sobre Sí Aceptamos Aceptamos Muy bien Y ahora pues ya simplemente Nos vamos A lo mejor aquí hay algo Espero que no me den el susto Parece que no No parece que no Vale pues vamos a ver Qué pasa Qué sucede ¿No? Con todo He mejorado varias cosas Lo cual yo creo que está siempre bien Y vamos a equiparnos ya directamente Me cago en todo Vamos a equipar Eh espérate Yo aquí tengo más munición No, no Al final no lo mejoré Aquí tampoco Aquí escuché un pitido Y estoy escuchando gruñidos Espérate que lo puede matar No Vale Cerillita Perfecto Eh, por un momento Creía que lo iba a poder matar Eh, acuchillándolo Pero Va a ser que no Supuestamente Hay una posibilidad De que te den munición O experiencia Cuando los quemas Pero A mi entend... Madre mía Aquí me va a aparecer algún Ostras, chaval Vale, no me ha quitado mucha vida No me ha quitado mucha vida Y creo que me voy a recuperar Un poquitón Un poquitón Uh, tenemos tres jeringuillas Eh, enojo al dato Ya nos quedan dos Vale, esto hay que desactivarlo rápido O disparar Vale, supongo que Si disparo a esta Mejor que mejor Voy a disparar también a esta Voy a disparar también a esta Y queda ahí una Que por detrás No habrá nadie, ¿no? Vale, o si no Ya me hubiese atacado Vale, perfecto Y genial Aquí pillamos Que asco, ¿no? Vale Mil Genial Podría haber pasado por aquí antes No Oh, y mil Bueno O eso parece Mil, sí señor Pues son nueve mil No sé si entrar otra vez Y mejorar algo No, no, no 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 hace falta Espero que no haga falta A lo mejor Me va a dar un poco de coraje Como no haya gastado Todos los puntos Pero bueno No pasa nada Aquí no hay nada ¿Vale? Y aquí habrá un punto de control Ahí hay un señor Haciéndose el muerto Seguramente Vale, voy a ir rápido Es que tiene un hacha Además Vale Espérate que no me tire el hacha Uy, cuidado Que te caes Esto yo creo Que es lo más sencillo Del mundo En serio Espera ¿Qué cojones? Eh Ya está aquí Eduvina Ya está aquí Eduvina ¿Cuánto tiempo? Señorita La pregunta es ¿Por qué viene a por mí Así de este De este modo tan Tan feo? Pues yo me voy por otro lado Oh, ojo Que atraviesa Que atraviesa Me va a pillar Me va a pillar Porque es que Ostras, chaval Me he salvado Ostras ¿Pero qué hace Rubik? Este no es Rubik O si es Rubik No tengo ni idea Si es Rubik Pero yo me largo por aquí Compañero A lo mejor tenía que haber mejorado Eso de Yo me voy Yo me voy Yo me voy Y este señor No explota Y este señor Adiós Vale Estupendo Punto de control Por favor Aquí va a haber alguna escena Cuando pase esto Va a haber alguna escena Vamos Vamos que si va a haber alguna escena Vamos a recargar también esta Por detrás no viene nadie Y por cierto Esta pantalla de carga La pantalla de carga Normalmente siempre me lleva A este típico túnel Con portadas de películas Y demás Lo he dicho ¿No? Punto de control Aunque lo de la escena Lo he fallado Creía que iba a haber alguna animación O algo Aunque la habrá ahora ¿No? Ahí hay algo No, no O es un botón Vale, nada Es un semáforo O algo así Ahí hay más semáforos Y vemos un señor También Que como ya dije No era Rubik O sea Es que no puede ser Rubik Porque Será un brain Cerebro ¿No? Supongo que es un no Eh, vamos a quitarnos esto Que supuestamente Debería afectar un poco Vale Espero que por aquí No haya nadie A lo mejor El bicho ese nuevo Uh, de franco Genial Uh, chaval Aquí hay mucha peña Creo que me lo voy a tener Que cargar desde aquí Creo que sería lo más Oportuno Toma En toda la boca Chaval Flipa Es bueno En toda la boca Tu cuello Que es donde ha apuntado La verdad Uh, chaval Que me creía que la maquinita era ¿Dónde está aquí? Mierda Está aquí No te caigas Nada Vale Relax 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 Vale, aquí tenemos Un poquito de Oh Mil, ¿no? Correcto Ahora no quiero morir Lo he hecho bastante bien, ¿no? Creo yo Podríamos Matarlo Al señor este Porque por otro lado Vamos a intentarlo Pero es que me da mucho miedo Porque creo que va a venir otra vez Lo de los pinchos esos extraños ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? No, debería, ¿no? Es que no lo sé Tengo a punto de mirar, ¿eh? Pum Ostras, chaval Que lo ha atravesado No, no, no Este tío está loco Se ha calmado Se ha calmado Se ha calmado Parece que intenta subir Pero no Hace la misma estrategia Que anteriormente Como vemos No se le puede matar O eso O es que el juego Se le ha ido la olla Y he fallado Lo puedo comprobar De nuevo Pero es que Está demasiado cerca Para comprobarlo Me da bastante miedito Supongo que habrá que ir Por el agua ¿No? Aunque el agua Hará ruido Es que no me gusta Nada esto Eso sí También he gastado Un poco de munición Vamos a ir por aquí Espero que no estén vivos Los señores Esto Porque como estén vivos Ahora es cuando Se da la media vuelta Y dice Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué hace? ¿No? Lo típico Esto no sé muy bien ¿Qué es lo que es? Nota se tiene que dar la vuelta En algún momento Así que vamos a Oh A ver ¿Qué hacemos aquí? Muy bien ¿Y qué significa eso? ¿Dónde está el señor? Está aquí Está aquí Necesito una maldita botella Tío Ya os digo yo Que la botella Es el El arma más Fuerte del mundo No se me va a ver Vale Por ahí detrás Creo que puedo ir Por detrás del tren Cago en Panini En Sumatra Y en todo Vale Hasta luego Me va a matar Me va a ver 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 Espero que esto No lo alerte O está ese gato O no tiene ojos O algo por el estilo Madre mía Madre mía Cómo me la he jugado ahí Madre mía Cómo me la he jugado ahí Señores Cómo me la he jugado ahí Vale Aquí tenemos experiencia De los notas estos Que he matado Pero no sé por qué Notas se pone como de pie Menos mal que aquí No hay nadie Menos mal que aquí no hay nadie O eso creo Ojo al dato Porque a lo mejor Sé que hay alguien Y no lo sé todavía Me he cargado a dos señores En serio Tensión Vale Creo que es el momento Para mí Me la juego Me la juego Estoy así de loco Estoy así de loco Madre mía Que loco estoy No sé ni cuánta experiencia Me ha dado Que creo que ha sido 300 O algo así No creo 500 como mucho Por favor Un punto de control aquí Que lo he hecho esto Genial Y no quiero volver A repetir nada Esto me da muchísimo miedo Supongo que ya A estas alturas Puedo disparar Y el nota no me escuchará ¿No? Uh A punto me la trago Menos mal que me avisa Lo de la A He escuchado Ruido He escuchado ruido Como una ventana Rompiéndose Ojo Aquí va a haber susto Tenemos una botella El arma más Uh Chaval El arma más útil del mundo Por aquí no podemos ir Vale Creo que soy yo Con las pisadas En esos cristales Vale Podemos Si, si Tranquilo Tranquilo Salta Por favor Un mal Un maldito punto de control Uh Complicado va a ser esto Creo que lo mejor Es hacer esto Mira, mira la cabeza Si, creo que lo he hecho bien No sé si habrá más peña Vale Ahí tenemos Más sensores De esos extraños Los cuales Voy a disparar Por si acaso Más que nada Espero que no me den Vale Genial Y dirás ¿Por qué gastas munición En ellos? La pregunta es ¿Por qué no hacerlo? Imagínate que vengo corriendo Por aquí Y me explota todo ¿Eh? Cojones La escopeta Me ha asustado Con mi propia escopeta O sea Flipas Vale Por ahí Eso lo puedo desactivar Tranquilamente A no ser que venga Ahora alguien Esto es nuevo ¿Eh? Estas mecánicas son nuevas De 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 este episodio ¿No? Si no me equivoco En la anterior No No hubo nada Aquí hay que tirarse Lógicamente Así que venga Madre mía Estoy todo el rato Agachado Tengo que tener Un dolor de Tengo que Que tener Un dolor de Espalda Y también tengo que tener Unos glúteos Increíbles ¿No? Sobre todo Las piernas Las piernas Las tengo que tener Fortalecidas ¿Eh? Madre mía Que si estoy haciendo Piernas Este chaval Entre subir escaleras Trepar No se que Madre mía No necesita un gimnasio ¿No? Vale Por ahí abajo No habrá nada ¿No? No Creo que no Típica trampa No hay nada Y aquí Punto de control Por favor Es hora Es la hora Es la hora Es la hora De un punto de control Escopeta Ah vale Que tengo más munición No recuerdo Creo Pero no es la Ah Punto de control Vale El tren ¿Os acordáis De hace Dos vídeos Que estábamos Con nuestro amigo Joseph Que ahora está muerto Y no podemos ir por aquí ¿O qué? No puedo ir por aquí Pero 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 bueno No puedo ir por aquí ¿Y para allá? ¿En serio? Pues nada Me cago en Eh Que me pega una patada Loco ¿Qué haces tú pegándome una patada? Toma Para que no peguen más patadas Toma Arde en el Infierno Chaval El no está ahí Pegando pataditas No sé qué Este sería futbolista Cuando lo murieron No 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 Cuando se convirtió en zombie Seguro Vale Qué asco tío Vale Por lo menos tenemos el punto de guardado Así que genial Vamos a ver si por aquí Nos dejamos algo Que no Vale Por aquí tampoco Tampoco Muy bien Muy bien Vale Pues habrá que ir por aquí Vamos a recargar un poquito Y no veo nada Chaval Con la tormentita esta De los cojones Vale Supongo que será por aquí ¿No? Pero esto me da Un escalofrío Chaval Ah A lo mejor hay que Vale Habrá que quemar ¿No? Bingo Bingo Por aquí no hay nada ¿Seguro? ¿No? Es raro tío Que no haya nada por aquí Hombre Estatuillas o algo Por aquí arriba No sé Típico Pues nada Yo no veo nada En fin Pues nada Pasamos por aquí Una forma de bajar Vete para atrás No vaya a ser Que el juego encima Te queme ¿No? Eh Fíjate lo que había aquí Chaval Menos mal que me avisa Los juegos ¿No? O sea Me lo resalta Genial Tiene vida propia Punto de control Ese señor No me mola Ese señor No me mola No sé si se va a cargar Esto o no Pero no me mola Porque me va a atacar Por la espalda Seguramente En algún momento Y no me mola Además tiene dos cabezas ¿Por qué no lo mata? Porque quiero que Me ataque por la espalda ¿Por qué? ¿Por qué? Uyuyuy Porque Así consigo Abrir eso Si lo mato ahora Pues el nota no abrirá No Creo que me lo voy a matar ¿No? Total Por aquí no hay nada O sea No Venga Pilla Ahora la otra cabecita Anda Colega ¿Qué cosa más? Ah no No ha hecho falta Genial Le habré dado a la mala ¿No? Así que nada Vale Cuidadito Esa creo que es la zona Pre Chaval Me ha asustado otra vez Con esto Principal Y Se está acercando El final del juego Eso lo sé No sé cuántos episodios Quedarán No creo que Más de cinco O sea Más de tres No creo Pero bueno Nos dan aquí una botellita Genial Y esto Los voy a quemar En cuanto pueda Porque Me sobran Este parecía que estaba muerto ¿Eh? Como a Este estaba muerto Casi seguro Ese En cambio Creo que no va a estar muerto Aquí nos dan Esto Es que además se mueve O sea Se mueve por el viento Sí pero Mira arde Además como que se mueve ¿Qué? Ahora Vale No se queja Por lo tanto estaría muerto Aunque hace cosas extrañas Eso sí Tampoco me da nada Pero bueno Tengo nueve Antort... Eh... Seriguitas De momento Que poco me gusta Estar en espacios Tan cerrados Vale De momento En el juego Estamos tranquilos ¿Aquí qué hay? Hay un agujerito Bueno No pasa nada Por aquí no hay nada Escucho ruidito Un muerto por ahí Madre mía ¿Tú qué? ¿Qué te pasa? Qué asco chaval Vale Tenemos aquí unas botellas Las cuales harán ruido Y tenemos piezas Más botellas Las cuales A lo mejor Si hago así Toma ¿Por qué? Por la otra palona No, no Vale Pues tendremos que ir Por abajo Creo Es que no No tengo ni idea Voy a gastar un poco de munición Muy bien Pablo Perfecto Eh... Cómo te conozco Cómo te conozco La pregunta es ¿Esa de ahí no sube? ¿O qué? Espérate que va a pillar Pillaste Tan tan nan Vale Aquí cuidadito Porque Vale Vamos a pillar esto Ahí está Lo decía porque Si lo pillo Como veis Amigo Interruptor Uno bajará Y otro subirá ¿No? O eso Si, eso no hay otra cosa ¿No? O se quitarán Claro, también Rápido Que se vuelven a activar Vale Tenemos aquí Yo le he pegado un tiro A esto A la señal Ojo Ojo Yo le he pegado un tiro A la señal Vale Relax Más balitas No quiero Me cago en todo No quiero morir Y supongo que a esto Lo tengo que No, no sé Esto muy bien Cómo va Qué asco Cojones Vale Esto es lo primero Supongo Corre, corre, corre No puedo pasar O sí puedo pasar Sí puedo pasar Vale 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 Cuando vea eso Más o menos Ya sabré Lo que es Espero que esto No sea ninguna trampa Ni nada Vale Ahí vemos una puerta Vale 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 Genial Y cómo Cómo llego ahí Ostras Cómo llego ahí Tío Vale A lo mejor Se abre ahora Claro Será eso Ahí hay una Había una rata Había una vez Vale Supongo que ese También será Oh Muniz Mira No me la voy a jugar O sea Es que no me la voy a jugar Para nada O sea Para nada Voy a guardar primero Y ya está O sea No soy tonto Tengo aquí otro diario Llevo Creo que más o menos Media hora No Diario de Sebastián Castellano 20 de diciembre 2012 Que fue cuando murió También la niña A los seis meses Pues La chica Mira Se fue Etcétera Vale No he tenido noticias De mira Desde que recibí El paquete Temo llevar esta prueba A mis superiores Mira Sugiere Algo terrible Que podría Llegar a esferas De poder Que escapan De mi alcance Pero las pruebas Que aporta Bastan Para convencerme De que la muerte De Lily No fue un accidente Por fin Han aceptado El caso de Mira En el departamento De personas desaparecidas Pero No me dejan colaborar Dicen que es porque Somos familia Y obviamente no Si la he matado yo A lo mejor Por eso Me mantienen Al margen Dicen que es porque Somos familia Pero creo Que me consideran Sospechoso Lo ves que No necesito Ni contaros nada La investigación Está parada Por el bien De mi familia Seguiré investigando Por mi cuenta Obviamente Pues muy bien Una cosa que Más o menos Sabíamos Aunque ahora Sabemos que ya Se está investigando De nuevo Aunque se ha quedado Algo parado Y que nosotros Pues bueno Vamos a A llevar También Pues A buscar al asesino ¿No? A indagar Esta vez despierto Aquí Ah, quería que Estaba manejando Yo la cámara Pero no No era yo Vale Aquí a lo mejor Pásalo Ábrete No puedo abrir Esta puerta Así en plan Con patada No me deja Aquí no hay nada ¿No? Vale ¿De dónde está Mi enfermera favorita? Ven que te vea Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Joder! Vale Desaparecido Oh La enfermera Cuidado Tatiana Gutiérrez Espérate que no veo Yo con mi cuerpo No sé qué Es que no sé Lo que significa eso Pero bueno No sé qué Del hospital Desaparecida Trabajando Y demás Desaparecida Pero sí ¿Estás aquí? Anda Vale Ahora lo vemos Tatiana Gutiérrez Enfermera del hospital Psiquiátrico Bacon Estupendo Desaparecida Durante el turno De noche Nada parece Indicar Que abandonasen Las dependencias Del hospital Vale Espero que no me dé Ahora un susto La chiquilla esta Que parece buena Y espero que no sea Ahora mala Que es típico ¿No? Las mujeres ya sabéis ¿No? Se vuelven locas De pronto Pero bueno 14.000 Todo es una broma ¿Eh? No Pues nada Nos vamos de aquí Necesito 15.000 Recordadlo A lo mejor Vengo de nuevo Fijaos como ha cambiado La lucecita De todo ¿Eh? O sea Ha cambiado todo Vamos a ver si por aquí Hay algún periódico más En esta zona No Y vamos a investigar También en esta otra zona A ver si hay algo Entro como con miedo Vamos a ponernos La El farol Ahí está Ahí tenemos como una luz O algo Ostras Que guapo Que también podemos Hacer desde ahí Vale Genial Vale Aquí como vemos No hay nada Pues bueno Pues ya está Vamos a guardar Por si acoso Como siempre Y Y Abrete Sésamo No sé dónde está la enfermera Ahora desaparecido Ahora desaparecido por completo Y esto se está cayendo A cachos Así que bueno No sé No sé muy bien Qué pensar Supongo que me estaré Haciendo más fuerte Mentalmente Estaré empezando A descubrir las cosas Y a encajar Las piezas De la mente A construirlo Y también A deshacer De ahí que se esté Esto cayendo A cachos A deshacer El control De De Rubik Que tiene hacia mí Supongo ¿No? Así que nada Vamos a seguir por aquí Que por cierto Vi experiencia La cual a lo mejor Pillo y vuelvo ¿Eh? No lo sé No lo sé Pero de momento No me la quería Ábrete Sésamo De momento No me la quería Jugar aquí Imagina Que es una trampa O sea 300 y Ah 500 Me esperaba Mil Cojones Vale Estaba casi Claro Toma Pilla Espérate que se Pilla Que se enfada Pilla Eh Que no le ha dado Cosa más falsa Creo que debería haberle disparado en el pie O acercarme Y haberlo quemado Pero bueno Porque he gastado muchísimo En fin Relaja Vale Vamos por aquí Que es el sitio indicado Y además no teníamos más remedios Que meternos ahí ¿No? En En lo de la mejora Uh Agüita Espero que no estén los bichos esos extraños del agua Cuidado aquí Cuidado aquí que estoy viendo Ratas Mi pre Cojones Algo se lo ha llevado Algo se lo ha llevado Y va a ser el enemigo final de esta zona Algo se lo ha llevado Me va a dar Ahora un sustaco Vale Aquí tenemos una Cosa de esta Que se cerrará Supongo Aquí no vemos nada Cerilla Genial Y ahí tenemos La puerta del infierno Padre mía Que rojo Oh Arpones Esta Mola Mogollón Uh Experiencia Y por lo demás Ya está Ahí tenemos una especie De trampa La cual He visto Así que genial Aquí parece que hay algo Pero no veo Que es lo que hay Pero bueno Hay algo Vamos a pillarlo Ahí está Una pieza Ah no La pieza es de esto Pero hay algo Hay algo Sé que hay algo O sea Sé que hay algo O es algo de arriba Estaba viendo aquí algo No sé Estoy rayando Me estoy rayando Vale Por aquí no hay nada No sé Voy a ponerme el franco Un momento A visualizar eso un poquito Pero no entiendo muy bien Lo que va A pasar ahora O sea No sé lo que Chaval Que susto Me cago en panini Que maldito susto Toma Pilla En el agua No te apaga Genial Me encanta Pero contaba con ello Contaba con ello A lo mejor Vemos a Laura O a Eduvina También llamada Laura O sea Para mi gusto Eduvina O sea La del pelo largo Con seis patas La araña Esa extraña La araña Persona Pues para mi gusto Es Laura ¿Vale? Mierda Además Es que lo he sabido O sea Es que me cago en todo La primera vez que fallo Muchísimo tiempo Ojo al dato Vale Es que estaba pendiente de esto Ese es el problema Pero bueno Da igual Ay no puedo Vale Da igual No pasa nada Hay que gastar esto Por aquí hay otra cosa Ahí no hay nada ¿No? O sea Ah Estaba viendo como una especie De donut Vale No veo tampoco Ninguna estatuilla Por aquí tampoco ¡No! Chaval Que sustaco Que me he metido Ahí sí que me he metido Un sustaco Chaval Habrá que ir más lento Entonces Me da muy ¿Has abierto la puerta? O O estaba esto abierto No lo sé Pero Yo voy a quemar los cuerpos Por si viene Dubina Que yo no me No me No me gusta eso A ver ¿Por qué? ¿Por qué salen como? Sale liquidillo del techo ¡Qué asco! Eso era lo que veía antes Vale Por aquí a lo mejor habrá otra trampa Así que si la piso ahora Mejor que mejor Vale No hay nada ¿No? Por ahí ya hemos ido Y por aquí también Ah no no Por aquí no hemos ido No hay ninguno vivo Tío ¿Cuánto tengo ya? ¿Seis? ¿Cuánto tengo? Siete Vale Mejor Vale Perfecto Por aquí a lo mejor hay algo En plan regalo Ya que no hay ningún bicho Ningún monstruito Pues a lo mejor hay algo Vale Por aquí ya no hay nada Por aquí no fui ¿No? Por aquí no he ido Fui por el lado contrario Pero por aquí no he ido Vale Aquí hay una sala o algo Más cerillas Es que gasto Supongo que O si se regenera Luego no habrá ser Ah Al parecer Wow Genial 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 Vale Vale Vamos a darnos otra oportunidad Espérate Me voy a echar más para atrás Para que no me haga tanto efecto Por si fracaso En ello Perfecto Me pongo muy nervioso O sea Me sigo poniendo igual de nervioso Mil 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 Perfecto Vale Me pongo igual de nervioso Que siempre Aquí me dan más llaves Por lo tanto Supongo que no terminará el capítulo ¿No? O sea Si no tendré que entrar otra vez A A cambiar las llaves Vale Genial Lo suyo sería también Que me dicen cerillas o algo Pero bueno No me quejo tanto Ojalá haya un punto de control Y creo que debería haberlo Y yo creo que lo va a haber Pero bueno A ver qué pasa A ver qué pasa Entramos No pasa nada Vale Quería que iba a pasar algo En serio Vale Ya tengo otra vez granadas Y Más experiencia Lo cual Ya puedo Por cierto Puedo craftear algo Pero de momento Voy bastante bien La única es la de Segar La de Segar No la tengo Pero tampoco voy a gastar Piezas ¿No? O sea Necesaria dos Pero es que Paso ¿No? La verdad Paso por completo Por cierto ¿Cuál tengo? Vale La de hielo Bien Ahora Pregunta Ah mira Cerillitas Vale Perfecto Fusible de caja de distribución Fusible de alto voltaje De una caja de distribución ¿Por qué las cosas se repiten? Está intacto Y puede volver a usarse O sea Se quita para usarse En otro momento O seguramente En esa parte De ahí ¿No? O algo así De momento Voy a pillar esto Vamos a pillar esto Quiero Me canto Quiero Un punto de control Vale Parece que por ahí abajo Se puede ir ¿No? ¿Eh? ¿Vosotros qué decís? A lo mejor hay que Quitar el agua El nivel del agua Porque no creo que Nuestro compañero use Yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que va a ser eso Lógico Vale Me voy a quedar con Sí, hombre No puedo hacer otra cosa Que quedarme Con lo que he cogido Anteriormente ¿No? De ahí El fusible O como se llame Vale Me da un poco de miedo Esto A ver Vale No pasa nada ¿No? Genial Sé que gasto munición Voy a ir lentamente Por si Detectan el movimiento O algo No tengo ni idea Pero prefiero Hacerlo así Que ir corriendo La verdad Por aquí tenemos Un tobogán ¡Uy! Vale Ahí tenemos un poco Más de experiencia Que la he visto Para mí Y por aquí Tenemos una escalerita Una escalerita A escalerita Vale Otro punto de control Por favor Please Please Uy Ahí hay un señor A ver si puedo Cargármelo Voy a pillar Antes de nada Esto Y esto Vale Está lleno Genial Pues Lo que voy a hacer Es dispararle Con la escopeta Si se me Pone vacilón ¿Qué es? ¿Qué cojones? Agáchate Pablo Agáchate Agáchate Que el nota Se ha puesto de pie Y ha muerto A ver Recarga Pilla Dicho Pilla Vale Perfecto Por aquí No hay más Nada Madre mía Esto da Un poco de cague Por lo menos Vale Vamos a irnos Por aquí Que no hay nada Pero que no En serio Que asco Tío A lo mejor A lo mejor Me tengo que enfrentar A un bicho No te pongas de pie Ni para saltar Por favor Vale Supongo que aquí Ya no hay ningún problema De ir De pie Y aquí tenemos Nada Ninguna trampa Nada Vale Creía que Se podía ver algo Pero no Madre mía Aquí tenemos Una especie de tobogán El cual no podremos Subir de nuevo Más cerillas Genial Y Me encanta O sea Me encanta Venga Me encanta A ver Vamos a ver Compañero En serio En el Far Cry Si se puede Tío Bueno No pasa nada Son las típicas Cajitas Que se debería poder Yo no sé A donde cojones Estoy entrando A lo mejor Estoy entrando En los recovecos Más oscuros De Rubik No Pero Por eso me dan cerillas Me alegro que me den Dos al menos Y que no me den una Que ya sabéis Que pueden ser Cojones Que asco Si hay que pasar Por aquí Genial Por lo menos Sé que no voy a morir Ahora veis Muero Y aquí habrá Un punto de control Si señor Vale Aquí tenemos Más cosas de estas Ay pero que asquito Pero que asquito Mierda 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 Que pasa Compañero Chaval Madre mía Las piernas Como las tiene Las tiene un poco mal Cáete Anda de boca He gastado Tres de munición Por no haberlo quemado Y estoy ya escaseando Me quedo con doce Ojo Y además Venga Tampoco Este estaría muerto Seguro Pero veis que el coraje Que me da Que cuando los quemo Están muertos ya Vale No pasa nada Pablo Por aquí podemos pasar Bueno Pasar Quien dice pasar Dice Cuidado No hombre No No hombre No Mira que Se puede utilizar La escopeta Arzuelo Vale No Arzuelo No A la Cago en todo Que cojones A los res No he gastado munición Vale Y lo había matado Tío Lo había matado Lo había matado He gastado una de cerilla Cago en panini Los enemigos se complican Ojo al dato Por ahí no puede pasar Como ya sabéis Los enemigos se complican Aquí no sé Que cojones hay Pero hay una escala de hervita Vale Habrá que bajar El nivel del agua Otra vez Supongo No lo sé tampoco Y en cuanto active yo eso No sé que va a pasar Pero va a pasar Algo seguro Y este lo voy a matar Porque Me cago en todo ¿Por qué no? Ahí está He gastado O sea He gastado doble de cerilla Creo que sí Y eso no me mola Casi nada Qué asco Vale Aquí habrá algo De habilidad Supongo Poco Pero Oh Mira que bien Mira que bien Falta una Para completarlo Vale Y aquí más Ah pues mira Me alegro Vale vamos a ver Qué pasa Vamos a poner Correcto Y eso se quita Pero Pero Ese se mueve O algo No Pero aquí hay un enemigo No algo Un bicho Algo Sí sí Esto no me gusta No sé No sé si me lo he cargado O no Pero paso De comprobarlo Paso La verdad Vale Todavía tenemos cerillas Pocas Pero tenemos Pocas Pero tenemos Me cago en todo Me cago en todo A ver Corre 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 Supongo que Aquí Me cago en todo Pero ¿Quieres caerte? Nada Que no se cae No Vale 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 No Qué cojones A ver Si le he dado a la escopeta ¿Por qué no me ha salido? Cáete ya Arfuelo Nada tío Aquí Aquí gastando Venga Cagar Este sí que está muerto Vamos a recargar Chaval En serio Vaya fail Más fail Es que le he dado En serio Le he dado a la escopeta Le he dado a la izquierda Y no ha interactuado bien Tío Qué coraje Ah Mira No ha bajado el nivel Pero ya podemos Darle a la manivela Y cuidado Que aquí habrá bichos Monstruos O como queréis Míralo Míralo Venga Cagar Chaval Muere Epa Cáete Tío Cáete Nada tío Que no se cae Me cago en todo La escopeta La escopeta Peta Joder Venga Pillamos esto Y recargamos La escopeta Peta Y mucho Voy a investigar Por aquí Ya que esto ha cambiado De forma Vale Genial No hay ningún Monstruito Por ahí Detrás Pillamos esto Y bajamos el nivel Otra vez Del Agua Iba a decir mar Pero es agua Veis aquí como Se va moviendo La corriente y demás Y ahora como Disminuirá Genial Espero que no Joder En serio Digo Espero que no Espero que no Espero que no Pum Se convirtió en Toca Pum Mira Espérate Ahora si que te voy a quemar No se si debería haberlo hecho Pero bueno Me queda Uno En la recámara Más peña Por aquí Más peña Por aquí Que es típico Que ahora vengan de atrás Nada No Vale Vale Ven 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 Toma Pilla Pringao Mira Ni munición Ni nada Espérate que parece Que no le afecta Vale Ya Ya Madre mía Madre mía Madre mía Vale Pues creo que Sería hora de cortar Lo que pasa es que Quiero llegar a un punto de control Y ahí terminar Porque creo que se está haciendo ya esto Larguillo ¿No? Llevo A ver Creo que llevo unos 50 minutos Tío Lo típico de los capítulos Pero es que aquí va a haber acción o algo Punto de control Muy bien Muy bien Y el ruido ha sido de atrás Correcto Pilla esto Que asco tío Vale Tenemos pocas balas Ojo al dato Tengo todavía la mag La mag Creo que era No sé Tengo ahí un revólver potente Fijaos Aquí está el bichito Me lo imaginaba No me ha asustado Oh Vale, vale He fallado He fallado He fallado ¿Quieres recargar? Venga Me va a matar Ah, vale, vale Es que digo Ostras Es que a lo mejor lo he hecho tan mal Que me va a matar Podría ser perfectamente A correr No, no Vale Vale Me voy a tener que enfrentar a él Más Ojo He entrado en una especie de nido Anda Pues sí Hablando de nido Espero que me premien con algo Es que ya no tengo ¿No? No Ya no tengo Acabo de gastar la última La última Para esto Hombre Esto no está nada mal 500 Tío ¿Por qué me engañan? Creía que era 1000 Y no tengo más nada Tío No tengo tampoco por aquí Nada más ¿No? Uh, no tengo cerillas Qué lástima Pero bueno Tengo la escopetilla ¿No? Así que venga Sigo por aquí Me estoy fijando también En la parte de arriba Más que nada Por si me ataca el bicho De nuevo El cual creo que no he gastado Ninguna de munición De pistola ¿No? O sí No lo sé Pillamos más Munición Sí señor Aquí Oh Vale Esa es la cosa esa Muy bien Y aquí lo vamos a dejar Creo yo Ay Me duele el culo un poco Aquí lo voy a dejar Bueno voy a pillar también esto Ya de paso Eso no sé si lo debería haber pillado A ver Cómo vamos Tengo 4 máximo O sea Creo que es bastante bien ¿No? Yo creo que es bastante bien Así que bueno Lo voy a dejar aquí No hay ningún Diario ¿Esto qué es? Mapa Cómo no Fragmento el mapa 27 Es que el 27 Lo tenía que encontrar Sí o sí Vale Creo que no tenemos nada O si no No nos dejaría entrar Así que venga Vamos a ver Qué pasará Y lo vamos a dejar aquí Ahora estoy en la cama Muy bien Ay A ver la enfermera Si está o no está Porque Anteriormente Pues se fue ¿No? Esto se sigue destruyendo Espero que no me dé El susto De mi vida Parece que no hay nada Tampoco parece que haya nada Por aquí Y por aquí tampoco ¿No? No Vale Pues bueno Pues simplemente Lo voy a dejar ya aquí Os voy a decir Qué es lo que podemos hacer También voy a ver Si se acaba O sea Cuántos capítulos tiene Ya que este es el 14 Si no me equivoco Y voy a ver cuántos capítulos tiene Para saber también Si agotar todos los puntos O no De momento Tengo por aquí Agonía De más ¿No? Para que lo veáis un poco Tengo aquí reserva Para que también lo veáis ¿No? El coste también Lo podéis pausar Y aquí veis también Lo que poseo ¿No? Y demás A lo mejor el sprint El sprint Podría mejorarlo Pero no lo sé Esto va a ser que no Y esto puede que lo mejore Y así me ahorro Una de jeringuillas ¿No? Porque me O sea Me recupera por completo La salud Así que no sé Si lo haré o no Además cuesta 10.000 Pero no No sé si lo haré También quiero abrir Muchas 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 ¿Cómo se llama tío? Muchas taquillas Que no me acordaba el nombre Y bueno Pues simplemente Os pondré aquí abajo Pues las taquillas Que hay que abrir O sea Las que yo he abierto Y las que quedan ¿Vale? Os lo pondré ahí En la descripción O incluso de un comentario Así que nada Espero que os haya gustado Espero acordarme Si no me lo recordáis Y hasta más ver Adiós